Música Soy Martín Romero de la empresa Leibinger de Alemania Aquí como una de las sorpresas del evento Tenemos uno de los sistemas de impresión en jet continuo Que en este caso se trata de Leibinger Jet 3 Leibinger Jet 3 Up en la versión pigmentada Tiene unas funciones que son muy amigables para los usuarios finales Y a manera de lo que es la demostración para la feria Para los visitantes Estamos haciendo una... Osequeando un souvenir Aquí tenemos a Roxy de la revista Quien nos va a hacer la demostración de lo fácil que es trabajar con el equipo Roxy por favor ingresa tu nombre Roxy va a ingresar el nombre donde dice aquí el show prompt Vamos a presionar acá Borramos y colocamos tu nombre También si deseas te puedes ayudar de un punto Sí Está Roxy ingresando el nombre dentro de la máquina Le das a probar, ok Sí La máquina ya ha tomado el último dato Que en este caso consiste en la información variable que vamos a aplicar Sobre un sistema que denominamos un traverse Un sistema transversal de movimiento como el que se usa para marcar yogures Alimentos que van en máquinas de termoformado y demás Vamos aquí a desactivar el sensor de proximidad Y por favor presionas la máquina para que se active la impresión En este momento el equipo se desplaza y realiza la marcación con tinta pigmentada sobre el producto Así lo hacemos en algunos productos que se llaman como las autopartes y demás La adhesión instantánea y con una máquina confiable que está todo el tiempo trabajando Esta es una de las novedades que tenemos durante la feria y les agradecemos su atención ¡Gracias!